Estamos de vuelta amigos con Noticias 5050, acompañados de el licenciado Objío y nuestro querido Aquiles Coge. Ah, perdón, Mr. Belt. Mr. Belt está aquí con nosotros. Nos quedamos con esa pregunta. ¿Cómo tú te defiendes de alegaciones de discriminación por incapacidad, por discapacidad, perdón? En ese caso lo resolví hablando tranquilamente. La persona con la que él andaba entendió el caso. Yo tengo cámaras en todo el negocio. Ya había un conato de discusión con el señor. Y cuando me dijo, no, tú vas a hacer un lío. Y dije, sí, por el cuento entero. Dije que tú bailando, le tumbaste la bebida a un señor, le diste al hijo del señor en la otra mesa, y tú estabas bailando en una área donde estaba entrada y salida. O sea que ese comportamiento estaba afectando a otras personas. Está afectando a otras personas. El cliente, yo lo conozco hace muchos años. Tú tienes que ver la limitación. Es del barrio, yo lo conozco hace muchos años porque me estaba afectando en ese momento. Él dejó de ir. Yo dije, no, tú tienes que salir. ¿Va a abusar? Abusar no, pero tienes que salir. Porque para evitar una situación incómoda con él después, era lo mejor hacerlo. Lamentablemente. ¿Están aquí los negocios preparados para recibir personas en sillas de rueda? Yo tengo rampa. Tienen las facilidades porque se sabe de muchos lugares que no tienen las facilidades y se supone que todos deberán de estar preparados, habilitados para ello. Bueno, lo que la ley dice es que el acceso a los lugares de servicios públicos deben tener acceso a todo tipo de personas, pero no dice de los servicios comerciales. Entonces, en ese sentido, la inversión en una rampa, por ejemplo, un sitio que tiene escalera, es facultativo del propietario, porque el propietario es el que pierde el dinero de la persona que no va y no consume. Ahora, el Estado no puede tener una oficina pública donde sea un servicio público, ni un hospital, ni una escuela donde no haya rampa. Y no sería factible, como en algunos lugares, como en Estados Unidos, que asimismo, como van a verificar en estos lugares, en estos establecimientos, donde se reúne grupo de personas, cierta X cantidad de personas que van y verifican si tiene emergencia al momento de abrir, porque aquí no es que somos un país como Estados Unidos, donde hay 400 mil sitios, sino que aquí los sitios se conocen, se saben cuáles son, y están básicamente en cuatro calles, si nos vamos a decirlo así literalmente, aquí, por lo menos aquí en la ciudad de Santo Domingo, ¿por qué no van y visitan, así como averiguan, que si tienen salidas de emergencia, si tienen las capacidades, ¿por qué tampoco no averiguan, si tienen las rampas? Si tienen el permiso para operar, si tienen el permiso para operar, están truqueando. Es obligatorio solamente en las oficinas públicas, en las escuelas. No les dan servicios públicos. Ok, muy bien. Lo de acceso, decía Roda y eso, no sé, pero cualquier negocio de bebidas alcohólicas debe tener el puerto de emergencia obligatoria. Pero hay muchos que no. Hay muchos que no. Y por ejemplo, señores, a veces se meten unos lugares donde tú no puedes ni bailar, porque es así que andan, y tú dices, oye, así se arma un incendio y nos vamos a fuñir todos. A ese día van a tener razón. Y también, ¿se respeta eso de la cantidad de personas que debe de haber en un lugar? No, no se respeta, lamentablemente, porque eso es un peligro de salud pública. En Estados Unidos entran los bomberos y para afuera va todo el mundo. Yo tengo la puerta del pana contando a la gente que está ahí. Exactamente. Aquí no. Aquí lamentablemente es al ojo por ciento. Tú le dices al portero, no deja entrar más gente. Exacto. Pero lamentablemente llega Raulito que me dice, no, pero Libet está ahí adentro, yo estaba allá con él. Ah, está bien. Exacto, ella es mi pana, hace unos 10 años, voy para allá. Y aquí hay un problema de eso. Aquí todo el mundo dice, ah, porque yo no tengo mi cuarto. Y ahí viene. Porque yo estoy en un barrio. Y ahí viene la situación, yo tengo más que tú. Y a mí, yo soy alérgico a que me trujen un cuarto en la cara. ¿Cuánto vaya que yo tengo? Cuando dicen, yo tengo mi cuarto, qué sé yo qué. Mira, esa cosa me incomoda mucho entonces. Hay un problema de cultura general. Es al ojo por ciento. Los negocios de bebida están llenos de gente y tú eres controlado al ojo por ciento. No deja entrar más nadie. O ya al final hasta aquí llegamos. O vamos a cerrar una hora antes. Hay muchas cosas. La gente entiende que es discriminación. No es discriminación. Es que llega un punto en que se vuelve peligroso. El que está tomando alcohol, está en el carro. No se da cuenta. Hay gente que llega allá borracha. A mí, yo como yo le digo, tú no puedes venir borracha de otro lado a hacer lo que yo aquí. Claro. Tú aquí no me entras. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Entonces, ese es el ejercicio del derecho de entrar en beneficio de la persona y de terceros para evitar situaciones de inseguridad. Exacto. Y eso es lo que la gente está tratando en las redes sociales. O sea, y les damos gracias a todas las personas. Muchas personas también dicen que se sienten un poquito sin el cuidado necesario. Que están en una actividad. No todos van quizás para compartir. No necesariamente para amanecer bebiendo. Y resulta que a veces no se sienten tan seguros. Cuando tú ves que nada más hay una entrada y una sola salida y el sitio está totalmente lleno. Que hasta para ir al baño, tú tienes que pensarlo. Porque no vas a llegar y termina tú prefiriendo salir del negocio con una mata que llega al baño. O sea, es una situación básicamente de todo. Es una estructura. Lo que se está fallando, ¿quién es que debe ser? ¿El ayuntamiento cuando da los permisos debería detenerlo? ¿Los bomberos cuando dicen que un lugar está? ¿Interior y policía? ¿O es que hay que buscar un agente que haga todo eso por todos? No, mira, es que mientras papá gobierno no haga su trabajo, que la gente use el sentido común. Si usted ve que usted está en un ambiente peligroso, salga. Si usted ve que usted está en un sitio incómodo, váyase. Mientras papá gobierno, porque la gente cree que papá gobierno tiene que venir y resolver todo de un puestazo, no lo haga. Usa su sentido común. Defiéndase y proteja. Claro, porque es mejor evitar tener que demandar haber sufrido el daño. Sí, por ejemplo, en los casos que se han dado últimamente, donde han habido situaciones y el dueño o la clienta dice, bueno, fue culpa del portero. Entonces, ahí tú no sabes a quién culpar. Por ejemplo, si van a hacer alguna denuncia, usted como abogado, y una cliente va y dice, bueno, el portero me atropelló, el portero no me quiso dejar entrar porque no le dio la gana. Entonces, obviamente, el portero va a decir, yo estoy siguiendo órdenes o reglas. Y luego, y luego entonces, el dueño del lugar va a decir, si no le favorece la situación, que fue que el portero utilizó su juicio, lo que él entendía que debía de hacer. Entonces, ¿qué favorece a quién? Ahí eso es muy sencillo. La ley dice que lo que hace el empleado es responsabilidad del empleador. Punto. No hay excusa por decir que ese empleado actuó por mutuos propios. Lo que ese empleado hizo, lo hizo a cargo de la responsabilidad de su empleador. Y si se pasó, lamentablemente, el empleador tiene que tomar... Eso no es la razón que obliga a que mi socio o yo estemos siempre en uno de los negocios. Cualquier cosa que se arme, tenemos que estar ahí porque a veces, tenemos claro, los seguridad, los camareros, ese tipo de cosas, no son profesionales. No son personas que han estudiado, no tienen cierto nivel educativo y a veces se le van de las manos las cosas. Y lamentablemente lo que pase en el parqueo de aquí, se le va a pegar al canal. Claro. Se le va a pegar al canal. Van a decir, no, eso fue que lo mandaron. Ah, lo va a pegar él al pobre. Lamentablemente uno tiene que estar pendiente, se lo digo a los dueños de negocios y a las personas también a los negocios. Cualquier situación con un portero, con un camarero, tiene que ver con un supervisor. Por supuesto. Un supervisor, el administrador, el encargado, el dueño, quien esté ahí. Vaya un poquito por encima. A veces no quieren salir, se limpian las manos. Yo quisiera agregar una cosa porque creo que el tiempo se está acabando. En pos de los derechos de los propietarios, las sanciones arbitrarias que pone el Estado también de cerrar durante tantas semanas un local sin haber comprobado mediante un juez que se efectuó realmente una vulneración de derechos también es un uso arbitrario del poder. Ah, mire, pero eso es muy bueno saber porque aquí desde que se arma un lío y una situación de una vez cierran el negocio y uno no sabe exactamente qué fue lo que en realidad sucedió. Aquí tú eres culpable hasta que se demuestra lo contrario. Correcto. Y uno tiene que seguir pagando a los empleados. Exactamente. Aquí te tranca y de nuevo verifico. El proyecto de interno sigue investigando. La luz sigue igualita. A nosotros nos cerraron una vez por tres semanas por un error. Y recuerdo como ahora que la persona que nos puso la citación decían, oye, mira, tengo que cambiar esa citación porque fue por un error. No eso que dice, tú me dices aquí, me cerraste por horario y yo nunca me he pasado mi horario. No, no, no fue por horario. Fue porque bloqueaste la puerta de emergencia. Ah, pero ya, ya. Y yo, no, pero aquí dice que por horario. Yo no quise hacer el lío porque yo no voy a chocar con el poder. Pero me cerraron veintiún días. Y veintiún días tú tuviste que seguir pagando. Como si tu negocio estuviera operando. La luz me mandó un operativo porque esos veintiún días de los veintiséis que tocaba para cortar de la luz, la luz le llegó de doce pesos. Que yo tenía un truco. Ahí me cerraron, papi. Exacto. Se me dañaron cosas porque yo no podía abrir el negocio para sacar nada porque te ponen una venta. Una cantilla. Una cantilla. Yo tenía cosas, alimentos y ese tipo de ahí que se dañaron. Es decir, aquí tenemos un problema. Las autoridades, y lo voy a decir por primera vez, entienden que el que tiene un negocio de bebida es un tigre. Ven a uno que trabaja, y más que estamos en barrio, ven a uno como un tigre. Somos empresarios que tenemos inversiones millonarias. Yo no tengo casa propia porque lo de mi casa propia lo invertí en el negocio para seguir produciendo. Mi socio por igual. Entonces, vean a uno como tigre. Y siempre está viendo a uno, siempre como es el culpable, sin averiguar si es un porrazo. O sea, que hay discriminación. Claro. Sí. En este país hay mucha discriminación en todos. En todo. Mucho. Aquí en este país hay mucha discriminación en todos los aspectos, en todas las áreas, en todo. Porque es un problema que tenemos nosotros. Sépase que aunque ellos tienen el derecho de demandar al Estado por los daños que le causa el Estado, el Estado, en un país como este, tan abusador, al final de la vuelta, se termina vengando. Exactamente. Bueno, señores, hemos llegado lamentablemente. Por eso, de seguro, tú no pudiste hacer nada y lo dejaste ahí. Cerraste 21 días. Cerraste 21 días. Las vacaciones colectivas. Exacto. Y me ahorré esas vacaciones por parte. Yo era vacaciones colectivas. Increíble, amigos. El 15 de abogado. Tú sabes que aquí hay un problema de la piedra y el huevo. O sea, realmente tú tienes que tener mucho cuidado porque a la corta o a la larga, por perder, pierdes más. Así mismo es, señores. Bueno, nos hemos quedado con deseos de seguir hablando más del tema, pero lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias. Al licenciado, perdón, yo quisiera, productor, que el tema ese de los parqueos y los derechos y de los choquecitos y que no se hacen de acuerdo. Es un pedazo de hierro. Tu cabrón es un pedazo de hierro. Entonces, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Si no, pasa que aquí han robado carros y han ganado los carros. Y han tenido que devolver los carros. Yo mismo gané un caso de eso. Ah, ahí está. Bueno. Ya tuve. Entonces venimos. No es eso. Es que duele, papi. Muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos. Esto ha sido Noticias 5050. Muy buenas noches.